La TIG es una manera divertida para estudiar donde puedes ver videos e imágenes. La tecnología te ayuda a aprender inglés de manera visual y sirve para un futuro mejor. La computación es la manera entretenida de aprender. La computación te ayuda a estudiar de manera visual y por entretenimiento. La tecnología también tiene que ser para la escuela privada, que traiga el verbo. La tecnología se aprende mucho mejor. La tecnología es una manera de aprender mucho más fácil y muy divertida. La verdad que tener tecnología no es lo mismo que no tenerlo. Con esto podemos aprender a estudiar, entender y entender mejor.